Vamos a implementar la producción de la energía renovada de hoy. Todo esto, si lo sumamos al proyecto, a nosotros, de disciplina que tenemos, de la patente europea, hemos conseguido un proyecto de acto de la repetición. Este proyecto fue presentado en la convocatoria original, en Cantabria, y fue uno de los... ...de la parte superior que acabamos de hacer. Bueno, vamos a presentar un poco cómo está el proyecto. El proyecto lleva ya un año y tres meses, con lo cual ya hemos avanzado hasta. El proyecto comenzó con un TRL 2 y queremos llegar a un TRL 5. Hemos decidido una serie de hitos o paquetes de trabajo, que son la definición de especificaciones y requisimientos, el desarrollo del sistema de acceso, el diseño, la construcción y la ligación de un nuevo tipo funcional. Después, el siguiente paso es generar la integración de sitios de plataformas, que hay un par de programas de inversión a las horas, y por último, una evaluación técnica, una mental para poner el producto en el primer lugar. Vamos a explicar que alcanza las herramientas de trabajo que lo hemos hecho. Dentro de la institución de especificaciones y requisimientos, comenzamos con la evaluación del estado del árbol, en donde identificamos los sistemas de acceso. Dentro de nuestra categoría, es decir, estamos centrados en un sistema de acceso que va a estar en el mercado, en una barca de tipo 70 a 20 grados. Dentro de estas tecnologías, las principales son Aperman, PAS Master y PAS AI. Principalmente estas dos primeras, y la otra, realmente, es el negocio del sistema de acceso a, digamos, a las marcas, que es donde tenemos ya más de 20 milímetros. ¿Cuál va a ser nuestro bonito? Vamos a estar en una vacación de 60 metros de largo, más o menos, 60 segundos en nuestra situación. Nuestro destino, el que queremos abordar, va a ser el aeropuñador flotante. Un convencido de una velocidad de las horas, o cualquier otro dispositivo local, lo que está desarrollado en varias máquinas, lo que queremos conseguir es compensar el mismo aspecto de la hoja. Actualmente, estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con la batería, y temática, el sistema de control, el diseño de los valores digitales, en la parte eléctrica. Esta es una imagen del protótipo, del sistema, en escala 1 a 1. Hemos publicado, como base, una nodeluténea que va a actuar, para tratar de poner el resultado eléctrico, numerático, sin identidad. Estas son las imágenes, como se, diferentes mínimos que va a tener el sistema. Entonces, los modelos que hemos desarrollado, más tipos de estipuladores, le darnos, el siguiente paso, la insenia de la construcción, la violencia del protótipo. Esto que estamos ahora, y lo que tenemos en 2019. Esto es una maqueta que ya tenemos prácticamente diseñada, en la que se compone principalmente de un bastidor. Encima de este bastidor tenemos dos sistemas de generación de movimiento. Uno en esta zona, que básicamente sería el movimiento del barco. Y otro que tenemos en esta zona, que sería el movimiento del ordenador del dispositivo que tenemos ahora. Después tendríamos un compensador inicial de la cubierta del barco, una torre y después una pasarela, que es por donde las personas en pasarela tienen un barco. Aquí tendríamos un segundario. Sistema SAID es esta materia de construcción. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que definir para que terminemos este protótipo? Los siguientes pasos van a ser integrar el sistema SAID en una plataforma flotante. Tenemos que hacer la energía eólica, que es un virus. Tenemos que hacer lo mismo en integrar el barco de agua, que será la misma salida de esta manera. Y, por último, la integración en la emergencia de las aulas. Por último, tenemos que hacer la relación tecnológica y la energía. Y, por último, podemos decir que no existe un sistema de acceso adecuado para repasar bienes de un cuerpo operante, no de un cuerpo operante. Y, por último, lo que es lo más importante, el sistema SAID, que será capaz de utilizar el sistema SAID, de producir o de aportar un tránsito seguro y una vacancia de apoyo que funciona tan afortunada. Con lo cual, vamos a seguir por reducir el coste de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, como colocaron, simplemente quiero comentar que este panel de mantenimiento, como todo el mundo, más o menos que está un poquito metido en el offshore renovables, el tema de mantenimiento en offshore renovables es vital. Y toda actividad, sobre todo en flotantes, quizás, bueno, realmente en cualquier tema de offshore renovables es el elemento que va a hacer que sea una actividad rentable, ¿no? Y en flotantes yo creo que está todo por descubrir, porque el componente flotante añade un movimiento más o varios movimientos más a la ecuación. Y la verdad es que son soluciones muy interesantes. Están todas las soluciones que están proponiendo tanto Lloyds como a las universidades sobre cómo estudiar el mantenimiento más efectivo. Y como estas soluciones técnicas, porque el acceso efectivamente es un problema, es un tema ya de transfer safety, pero además es un tema de tiempo perdido y de dinero. Bien, y ahora ya pasamos diez minutitos rápidos. No, no el café, el café viene más tarde, haremos un pequeño break fisiológico y tenemos ahora diez minutitos para preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno de los ponentes. Para Carlos, ¿habéis tenido en cuenta en vuestros cálculos que no todos los aerogeneradores producen igual? Quiero decir, no todos reciben el mismo viento y no todos producen lo mismo y no todos sufren el mismo desastre. ¿Lo habéis tenido en cuenta para vuestros cálculos a la hora de decidir cuál parar también? Bueno, no sé si me explique en la presentación, pero una de las imágenes que se proyectó, el modelo, digamos, climático o atmosferico, teniendo en cuenta en vuestros cálculos que tiene cada uno de las turbinas, precisamente lo que visualizaba era la variabilidad de producción de potencia dentro del parque. Sí, yo creo que la política de explotación del campo hace que no todas las turbinas estén adecuadas. En el mismo ronco de producción. Eso, eso lo habéis tenido en cuenta para Pablo. El punto de vista de mantenimiento del operador y del ingeniero que lo defina son bastante distintos. A la hora de vosotros tener en cuenta, desarrollar las decisiones, ¿qué habéis tirado más hacia el punto de vista del ingeniero o del operador? Bueno, lo que hemos tenido en cuenta es más desde el punto de vista porque ahora el que define estos planes de mantenimiento son las sociedades de clasificación. Entonces, normalmente, yo he estado hablando sobre estructuras, entonces no es que vayas cada dos meses o que la estructura falle cada dos años. No va a fallar en teoría, tienes que tener unos planes de inspección y esos normalmente están regidos por las sociedades de clasificación. Entonces, el punto de partida que hemos tomado nosotros es los planes que presentan las sociedades de clasificación. Por ejemplo, en D&D tienen un plan de risk-based, como el que he dicho que era el estado del arte. Y de ahí nosotros lo que queremos es tener un sistema en el que podamos producir estos planes de inspecciones, pero de una manera más dinámica. Y ya por último, para parar, en vuestro dispositivo, ahora mismo hay campos eólicos. Entonces, la parte que se une al aerogenerador tiene en cuenta que probablemente el aerogenerador no esté diseñado para acceder, o sea, que ahora mismo solo está diseñado para acceder mediante un CT-V de empuje, no un dispositivo como el vuestro. ¿Tenéis considerado esa variedad a la hora de poder acceder? Sí, lo que hemos planteado es que no vamos a tener algo específico, un componente específico en cada aerogenerador. Por ejemplo, si hay aerogeneradores nuevos, entonces podemos implementar la pieza, la ropa en la que nosotros enganchemos, eso va a ser complicado. O sea, nos vamos a quitar el mercado. Lo que hemos hecho es plantear una solución que puede acceder cualquier, no tenerla simplemente en la plataforma horizontal y suficiente. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Los campos eólicos están distribuidos? Gracias. 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 Gracias.